No sé ustedes, pero de repente ya el mundo del internet y todas estas aplicaciones, pues como que nos ha vuelto como unos expertos, nos hace que nos hagamos unos expertos o que nos surjan como más curiosidad por conocer, pues qué tanto se puede hacer con... Bueno, es que ya yo creo que lo único que les falta es corazón a las aplicaciones porque están bien inteligentes y a verdad como miedo, pero déjenme comentarles algo, sobre todo si tú necesitas para tu labor, por ejemplo, nuestros amigos que nos están viendo en todas las relaciones públicas, que muchas veces tienes que entregar lo que son reportes, monitoreos sobre lo que fue un evento, de todo lo que se publicó en las redes sociales, a través de Face, de Twitter, a través de Instagram, en todos lados y sobre todo también en las cuentas de los influencers, que muchas veces hasta se nos pierde la pista porque no sabemos cómo hacer todo ese trabajo que honestamente es demasiado, pero también para que nosotros podamos conocer todo lo que implica el que se haga un evento y cuál ha sido el impacto que ha tenido ese evento a través precisamente de este mundo maravilloso que es el internet. Bueno, pues está con nosotros Miguel Montel... Montal... Montalban... Montalban, hola. Bueno, pues entonces podríamos checar hasta dónde llegamos, ¿no? Pero a ver, platícanos un poquito tú, Miguel, porque a lo mejor yo en mi básico uno lo expliqué, pero igual obviamente más trasfondo. Claro que sí. Lo que hace Yahoo es operativamente reunir todo el contenido que hay en redes sociales sobre un evento o tendencia en particular. ¿Y eso para qué sirve? Pues lo primero para medir el impacto que ha tenido este evento en las redes, ¿no? Está todo el contenido reunido, tanto fotos como videos. Y bueno, además nosotros le damos una calificación. Yahoo le entrega una calificación a este evento tendencia por un algoritmo propio que se basa en justamente cantidad de fotos, videos, etcétera, likes, comments que tiene todo este contenido y también en una calificación que nosotros le permitimos al usuario que le haga el evento. No es una calificación que el usuario dice me gusta este evento o no me gusta este evento. En base a eso le damos una calificación y le entregamos todo el contenido para que pueda ser visto, esto siempre priorizando que se ve primero el contenido de los amigos. Es decir, yo entro a Yahoo y quiero ver lo que sucedió en el concierto de Maná, entonces primero me mostrará a todos mis amigos que fueron a ese concierto. Oye, pero ¿esto está dirigido para empresas o también alguien de a pie como nosotros? Porque hay gente que ya le interesa saber todo, o sea, los millennials están con todo muy pros y quieren saber, oye, a mí me ha pasado que estoy platicando, por ejemplo, vamos a suponer que ambos dos somos millennials. Bueno, no, yo no, tú sí. Y entonces, no, pero vamos a, estamos suponiendo, o sea, este, y de repente hace cuenta, oye, yo estoy leyendo en el periódico, aunque yo soy de papelito todavía, y le digo, oye, que esta película, y de repente me contesta, sí, este, tiene una calificación de no sé cuánto, resulta que ya tiene cuarenta y tantas opiniones, y ya lo vio fulanito y fulanito, y fulanito que es experto en cine, dice que está buena. Pero en lo que yo le estaba apenas diciendo el título de la película. O sea, esto también sirve para esos obsesivos o los que están de millennials que están buscando información. Por supuesto. Hay una, hay toda una tendencia que se llama, se conoce a nivel mundial como FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse algo. Y eso es lo que lleva a los millennials de los que hablamos a siempre tratar de estar enterados de todo. Es que sí me impresiona, porque no me ha pasado una vez, incluso con mi sobrino que tiene, este, doce años, o sea, ahora resulta que es el más conocedor, ¿no? Pero es porque ya en lo que le estoy diciendo apenas le dije el nombre Miguel, ya en ese momento ya no sé qué sacó y. Es correcto. Es terror, ¿no? Pero bueno, entonces le sirve. Esta aplicación surge y ¿cuánto lleva ya trabajando? Esta aplicación, la idea surge hace dos años. Ah, pues está fresquito. Hemos ido trabajándola, pero el lanzamiento lo hemos hecho hace diez días. Ah, nada. Sí, estamos nada, estamos en ambas tiendas, en Android y en iOS. Está disponible para ambos sistemas, para ambas plataformas. Y nada, estamos tratando de hacerla crecer, de que sea conocida y que, sobre todo, pues de que los usuarios vean el provecho que le pueden sacar, ¿no? Usuarios que pueden ver ese contenido y aportar contenido y también empresas, obviamente, para poder utilizarlas en sus eventos. Obviamente, te vas a la tienda de aplicaciones, la descargas y la instalas. Correcto. Te registras con Facebook, con tu cuenta de Facebook y ya está. Es así, es muy simple, es muy amigable. Ok, ¿es gratuita? Es gratuita, completamente gratuita. Ok, para aquellos que están estoqueando a los amigos, ya saben, también lo pueden poner. O sea, a ver, si yo quiero estoquear a los, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, vamos a poner que yo hice un evento, pero la competencia está haciendo otro evento. Mira, tú... ¡Qué miedo! O sea, imagínense la presión, amigos, de Piar, las relaciones públicas. Ahora sí, no vas a poder decir que fueron tantos y fueron menos. Es, 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 al final la información es provechosa para todos. Ah, no, claro, sí te sirve, pero, pero sí está muy interesante. Ahora, la información, vamos a suponer, vamos a hablar del, del estreno de la obra de teatro del Beso de la Mujer Araña, ¿no? Que hace poquito acaba de pasar. Entonces, yo como, como fan de teatro, digo, bueno, pues quiero ver quién fue, ¿no? Porque a lo mejor no vi todo. Entonces, te metes, ¿en qué tiempo? Es rapidísimo lo que se recoge. Es en tiempo real. Una persona, una persona publica en su Facebook o Instagram una foto o un video y en más o menos 30, 35 segundos, ese contenido ya está. Oye, pero estamos hablando de que entonces, para que yo pueda monitorear un evento, tengo que hacerlo de inmediato de que termino el evento, porque las historias, pues, se borran. Correcto. Es, ahora el mundo vive en tiempo real, las redes viven en tiempo real, ¿no? Qué ansia no soy. Y uno tiene que medir todo en el momento. Sí. Incluso para las empresas, Yahoo lo que hace es darte el beneficio de que tú puedas directamente en la aplicación. Guardar. Generar videos con el contenido que te va llegando. Es decir, el contenido que está usando. ¿Te lo edita? Sí. El contenido que está llegando de los usuarios, de los asistentes a tu evento, tú haces un video de 40, 50 segundos y lo puedes postear directamente en tus redes sociales. Tu evento aún está corriendo. Tu evento está funcionando y tú ya estás posteando. Oye, pero es un video así pro, o sea, que sí se ve, que no parece que alguien que en su vida había agarrado un teléfono y que nunca había tomado una toma, ha hecho una toma. Acuérdate que Yahoo se basa en el contenido que envían los asistentes. Ah, ok, ya. O sea, si sale mal es porque el güey que tomó la foto. Pero Yahoo te da la opción de sacar esa foto del video, ¿no? Tú puedes, hay tres formas de hacer el video. Ok. O tú seleccionas todo el contenido que quieres que aparezca en ese video, o tú lo haces completamente aleatorio, o le dices a Yahoo, quiero que salga todas las fotos y videos con más likes en las redes sociales. Digamos, se entiende que si tiene más likes es porque es mejor contenido. Oye, pero entonces estamos hablando que esto también puede servir para ir decantando la calidad o el nivel de influencia de las personas que se dicen llamar influencers. Por supuesto. Porque hay unos que están infladitos, ¿verdad? Muchitos. Conocemos varios, tú. Sí, esto sirve, incluso una novedad que tiene Yahoo es que Yahoo como parte de su misión se quiere dedicar a fomentar el talento latino. Ok. Entonces, ese influencer, ese cantante, ese artista, esa banda que no tiene tanta difusión y que quiere difusión, nosotros en Yahoo le damos un espacio completamente gratuito para que cuando hagan sus presentaciones, todas esas personas que van a su presentación y toman fotos y videos, cuando lo suban a sus redes sociales, pues, van a estar en Yahoo. Ya me vi en Yahoo. No, yo soy un talento tardío. Bueno, yo siempre digo que yo debí nacer 25 años después. Oye, que está padrísima. Oye, pero ¿esto es gratis ahorita o en algún momento ya? No, para los usuarios es completamente gratuita. Esto es una aplicación que la rentabilidad la obtiene a través de los clientes, es decir, de quienes producen eventos y quienes hacen eventos. Ah, ok. Pero para el usuario es completamente gratuita. O sea, al final de cuentas, lo que le importa al evento es que se hable de su evento, de que estuvo exitoso, de que fue todo mundo, de que todo mundo sacó la selfie. O sea, exacto. Sí, tiene bastante lógica, ¿no? Oye, la verdad, mis respetos para los que hicieron esto. Gracias. Porque generas, al final de cuentas, inventarte una idea para sacarle provecho a la red. Está duro, ¿eh? Sí, es una forma también de que el productor de video, perdón, del productor del evento le diga a su cliente, oye, mire el impacto que tuvimos. Claro. Mira qué bueno. No, es una herramienta sobre todo para la gente que se dedica a, digo, nosotros que tratamos día a día con gente de relaciones públicas, que sabemos que muchas veces sí se llega a perder como el control de, porque pues de repente ves que puede postear tres, cuatro metros que tú tienes ahí como a la, tienes contacto, pero de repente ya hay mucha gente y toda la gente cuando le gusta algo empieza a subir todo el material y se vuelve aquello pues una montaña que difícilmente puedes caminar a pie. Correcto. Entonces, me parece muy, muy útil y es amigable. Ahorita la vamos a descargar, ¿verdad? Sí, carguenla y síganos en redes. Estamos en Facebook como YabuApp, en Instagram como YabuAppMéxico y en Twitter como YabuApp2018. Ajá. Es súper amigable. Bájensela, van a descubrirlo. Perfecto. Oye, pues ha sido un gusto que hayas venido y que me ilustres y nos ilustres sobre esta, este, de Yabu, de Yabu, fíjense, quedó sin querer. Justamente. Justo así, ahora sí, ya es la cacofonía, entonces yo creo que de ahí surgió esta cuestión, averigüen que es de Yabu, ¿verdad? Ya nos da tiempo para averigüen. No, pero sí, está padre. Miguel Montalban, de CEO de Yabu. Bueno, gracias y gracias a ustedes, nos estamos viendo. Ya saben, esta es La Buena Vida, soy Roberto Ayañez. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.